Nunca permita que nadie te diga que tú no puedes Eso es mentira Cada quien es arquitecto de su porvenir Si tú luchas por lo que tú quieres, tú lo consigues Estuve a punto de rendirme sin ánimo ni esperanza Mi fianza era la confianza que en mí tenía Recordaba el lema que era que algún día llegaría Pero en el transcurso de los días, más ni un día Buscaba donde no había, noche y día sin salida Como bala sin rumbo, era mi camino en este mundo Un vagabundo sonábulo, derrotado por los obstáculos Mi cálculo era nulo, los muros eran mi espectáculo Me rechazaba yo mismo, era momento de solchismo El egoísmo de los demás, me empujaba al abismo por el suelo Pedía relevo sin consuelo, era difícil pararme Como tirarle piedra al cielo, pero continué Sin importar lo que suceda, aventura fineta Yo sé mainal del mismo muchacho Anduve en camino oscuro, claro, estrecho y ancho Tras el sueño que a corte dame hizo salir del rancho Sin precedente, fusionando flow y letra Continué, buscándole respuesta a mi porqué Y aunque supere hasta la mínima razón De mi desolación, después de mí Iba hacia altita a mi descendencia Maté instrumentales y dejé las evidencias Lejado de la ciencia me escribe notando la consecuencia Creé conciencia y que respeta mi creencia Que me juzgue el de arriba, el diablo, los jueces con su audiencia Pedía tregua, hoy soy un abrigo en tiempo de Pacua Que traje rapa, ponía cabeza a la ecuatuas República Dominicana, el yo sé Y yo hoy estoy aquí Yo nunca me rendí Yo me puse pa' mí Y voy a ser mundial Hay mucho que cuando en cada bocina Oyen mi voz se mortifican Intentan pasarme por encima Pero mal es la tima, no puede bajar mi autoestima Y es que no hay quien me diga Es por la envidia que se confira Pana, la profundidad de la tierra no tiene medida Ni la altura del cielo, ni mi flow con todas mis rimas Desean ver mi cuello en la guillotina A punto de perder la vida sin comida en una esquina Pero mi humildad le da trompa y pata a su ira El que me ame o me odie, por igual Dios lo bendiga Sigo siendo el mismo, sin importar lo que suceda El Joseph Pineda A.K.A. Verdadero involucrador urbano Repeten A.K.A. A.K.A. A.K.A.